Ay mami, este trago va en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te steines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas suprima Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te steines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Listen, one, you say you wanted to run Ahora tú no me danás, diciendo besarte O me tienes cuajado, rapeando los lunes Bebiendo bermuda, borracho, no dudes Milirubina sube, así que yo tuve que beber Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te steines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita Mamita Gracias.